Se pega porque se pega. Oye, bueno, terminamos con esta. ¡Para que vence! ¡Los huevos a ti, ya no! ¡Pégalo, pégalo, pégalo! ¡Ay, ay, ay, ay! Polinesios y carros que salieron bailando arriba del bar. ¡No te metas más en la boca! Pero yo me tapo los oídos y se llenó los brazos. ¡Y se cuesta lo que! ¡Prrr! ¡Prrr! ¡Prujita! Dame tu cosita pa' besis a reina. Báilame encima, tía gallaína. Y yo me besito con la botellita. ¡Prrr! ¡Prujita! ¡Prujita! Dame tu cosita, tía gallaína. Dame tu cosita. ¡Ay, ay, ay! ¡Tocando el tiempo, DJ Mande Santorcha! ¡Muchas cariño en esta gente para todos ustedes! ¡Oh! ¡Prujita! ¡Prujita! Y yo voy a necesitar no lo más que pensar feliz con una sonrisa porklavi. Hoy puedo hacer lo que quiera, lo que quiera. Tengo, como vivir tus contactos, que quería que el STUBIERA. Y de eso no llena d'or de su급차. Pero ahora no sé de qué forma, me saco de tu diseño, que cada día me pasa y me da verdad. Dime, si me tienes una maje, como te tienes una bella, para que yo enamorarte tú muriera. Dime, ¿por qué no puedo pararte de recordarte? Hoy muero del miedo. ¿Por qué? Porque no puedo parar porque ahora todo pensamos en tu boca. Hey, graba, graba esto, graba esto. Quiero ver todo el mundo con las manos arriba. Arriba, 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 arriba. Báigalo, 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 ahí, 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 ahí. Por eso me dijeron que me dijeron bailando arriba del paso. Por eso me estaba haciendo buìto. Pero yo me trapo los ojitos y a nadie le lo gaste, duro, 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 como te. Prrrrrrrrrrrrr. Dame tu cosita pa' ver si se me quita. Dame tu cosita, ah, ay, ay, se pegó A mí me dijeron que te vieron bailando arriba del par Donde me da para hacer daño Pero yo me cajo los oídos y yo nadie me lo da Dicen que eres la naturaleza Dame tu cosita, pa' decir se me ir Báilame encima, si ya no caí Yo me rendí, por la poseí Dame tu cosita, pa' decir se me ir Báilame encima, si ya no caí Gracias mi gente